su comisión de turismo ForoTour es un placer darles la bienvenida de parte de mi persona Mónica Guerrero Tenorio y de mi compañero Jorge Vadilla presidente de la agencia les damos la cordial bienvenida gracias Jorge y bueno el evento de hoy está enfocado en promocionar el habitar el aviturismo perdón en los cantones de la zona sur vamos a contar con la presencia de guías expertos de los cinco cantones de la región y por la participación también de dos organizaciones el club de aves de San Vito y la asociación ambiental finca cántara que nos van a dar sus aportes sobre este tema y sobre la conservación de aves para iniciar queremos darle el espacio a don Mario Vadilla él es representante del ICT en este evento está a cargo también de todo lo relacionado con las guías turísticas culturales del ICT y también tiene su trabajo en la ruta nacional de aves así que bienvenido don Jorge y le cedemos el espacio muy buenas tardes es un placer para el instituto costarricense de turismo para la ruta nacional de aves y tienen un cordial saludo de don Rafael Soto que es el gerente general bueno para nosotros es un placer que ustedes hayan logrado la organización de un evento de esta naturaleza lo cual potencia el nicho de avistamiento de aves y es interesante como Costa Rica es uno de los cinco destinos principales en observación de aves del mundo somos un país pequeño de unos 51 mil 100 kilómetros cuadrados de superficie terrestre pero tenemos 589 mil kilómetros de mar patrimonial y posee una bifauna de unos 925 especies según la unión ornitológica o 923 según la asociación ornitológica de Costa Rica de las cuales 7 son endémicas se estima la presencia de unas 200 especies migratorias neárticas 24 se encuentran globalmente amenazadas y en total las especies de aves de Costa Rica constituyen el 9% de las especies conocidas en el mundo aquí tengo unos datos si hablamos de algunos de los cantones del Pacífico Sur nosotros tenemos increíblemente una cantidad extraordinaria de aves que pueden ser observables como por ejemplo unas 398 especies en Golfito y Puerto Jiménez unas 492 en el Cantón de Osa en Cotobrus unas 442 y por ejemplo en Tres Colinas podrías observar unas 300 se estima que sobre nuestro país migran unos 3 millones de aves rapaces que hacen su migración otoñal y surcan el cielo del Caribe entre los meses de agosto y noviembre y también tenemos la migración del halcón penegrino más importante del mundo con unos 3 mil individuos realizando esta también migración otoñal tenemos en el país 167 especies acuáticas 925 especies de aves como lo dije anteriormente 53% de cobertura boscosa 52 especies de colibríes una posición geográfica única más de 29 parques nacionales 75 especies de aves rapaces 5% de la diversidad mundial 89 familias de aves y posiblemente Costa Rica ofrezca para el observador de aves observar aves 365 días del año las 24 horas y los 7 días de la semana entonces nosotros tenemos ventajas comparativas somos un país territorialmente pequeño cuyo territorio está protegido del 25% eso nos permite tener un privilegio porque las aves se encuentran prácticamente a lo largo y ancho del territorio nacional donde tenemos desde bosques primarios, bosques secundarios, bosques riparios, bosques de galería, ríos, lagos, humedales, sabanas, alboradas, manglares, salinas y costas abundantes y de fácil acceso a poca distancia para recibir a los apasionados visitantes que vienen por las aves Costa Rica ha desarrollado un servicio especializado con más de 40 años de experiencia en la atención del aviturismo en la que además de una cómoda infraestructura de alojamiento y transporte cuentan con tantos estándares de calidad, infraestructura, seguridad, salud, accesibilidad y sobre todo es una opinión muy personal mía tenemos los guías especializados más importantes del mundo y de prestigio internacional y lo cual al instituto le llena de orgullo que tenemos unos trabajadores de turismo tan especializados y tan excelentes nosotros junto con el sector privado con ayuda de ONGs y del sector privado hemos desarrollado la ruta nacional de observación de aves que al final tenemos más de 50 sitios importantes para la observación de aves en el territorio costaricense que involucra parque nacional el refugio nacional de vida silvestre reservas privadas y comunidades aledañas distribuidas prácticamente a lo largo y ancho del país diferenciados en cuatro zonas avifaunísticas bosque tropical seco tierras altas bosque tropical húmedo del Caribe y bosque tropical húmedo del Pacífico nosotros estamos trabajando con mucho énfasis desde el año 2015 en potenciar el nicho de aviturismo hemos hecho algunos esfuerzos para empezar a mercadear a promocionar y a publicitar esta gama de la observación de aves por lo tanto estamos trabajando en este momento y quisiera contarles que estamos desarrollando un proyecto de la realización de guías turísticas culturales y de infogramas sobre los sitios principales de observación en este momento junto con el apoyo del sector privado los guías, las ONGs hemos desarrollado unas guías turísticas ya están hechas la de Golfito Jiménez en la cual hablamos del valor natural de la infraestructura de los tours y hacemos énfasis en las aves en la observación de aves en cada guía de estas que estamos haciendo ya vamos por la número 8 estamos poniendo el infograma de aves entonces existe un infograma de aves del Golfo Dulce en este momento estamos terminando la guía turística cultural tiene un énfasis también cultural para que el turista tenga mediante las guías acceso directo a toda la información en un solo lugar y estamos obviamente con el infograma de OSA que está el infograma llamado de Cortoado que está inserto en OSA en este momento a petición de algunas de los cantones que son Cotobrus, Buenos Aires, Corredores y es posible depende del presupuesto pero ya tenemos la iniciativa de que si es posible este año podamos tener también la guía correspondiente a estos cinco cantones y obviamente vamos a necesitar la ayuda de ustedes para la construcción de la guía que tiene todas esas características pero especialmente se enfoca en uno de sus apartados en la información sobre avistamiento de aves en esta zona del Pacífico Sur para nosotros es un placer y tal vez podamos replicar esta actividad en la plataforma ICT Capacita los invito a que si es posible replicar esta actividad y hacerla para poder capacitar a otros sobre la importancia de las aves que tenemos en los cantones del Pacífico Sur y muchas gracias por la atención y aquí estamos atentos a las novedades que estos expertos en aves yo estoy empezando estos expertos en aves nos van a mostrar y estoy yo bastante interesado que nos vaya muy bien y muchas gracias por la invitación perfecto Mario muchísimas gracias por su participación excelente noticia esa de poder colgarla en ICT Capacita y claro que tenemos excelentes guías y eso lo vamos a ver en este momento entonces para continuar con el evento le vamos a dar el pase a Pepe Castillo Blanco él es representante del Club de Observación Aves de San Vito adelante Pepe Pepe porque así es como lo conocemos sí gracias buenas tardes a todos es un gran placer un honor estar formando parte de un grupo tan capacitado para la observación de aves hablaron de expertos pero yo definitivamente no soy experto pero sí un apasionado de las aves y del turismo en general a pesar de que ha sido lo más golpeado por el COVID pues el turismo esperamos que que se remonte en este año que viene las aves siguen ahí entonces esa es la buena noticia y así que cuando empiece de lleno el turismo aquí los vamos a estar esperando las aves forman una parte muy pequeñita de todo el conjunto natural y se han estado estudiando desde siglos incluso en Costa Rica también desde siglos hay muchos pioneros que que vinieron aquí al país a dejar su huella en en el conocimiento científico de las aves y eso nosotros lo hemos estado retomando y heredando toda esa información el avitudismo pues a pesar de ser una parte tan pequeña de toda esta máquina natural representa el grupo que genera más pasión entre los aficionados entre los profesionales los doctorados los conocedores es el grupo que que representa más fervor más discusiones genera muchas enemistades genera también muchas amistades la gente se conoce por el aviturismo y en general la idea del aviturismo es poder desarrollar un sistema un estilo de vida que es posible que las comunidades poco a poco han estado conociendo a través de los de los de las décadas porque en Costa Rica ya tiene perdón varias décadas y este las comunidades se han estado dando cuenta que es un estilo de vida que es posible ya que mucha gente viene de miles de kilómetros a ver un ave que está en el patio de su casa a mí me pasó por los últimos 10 años estando en San Vito de tener aves que eran exclusivas de la frontera con Panamá y Costa Rica y eso es una ventaja muy grande ya sea que vivas en Caño Negro o en Neili o en Golfito a pesar de que es tan corto a la distancia las diferencias son muy grandes tomando lo que dijo don Mario acerca de todos los datos que dio de toda la diversidad de aves viéndolo de una forma natural cada rincón cada orientación de las montañas cada cordillera representa una orientación al sol que recibe diferente humedad diferente precipitación diferente cantidad de sol depende de cómo esté orientada la montaña esas cosas tan pequeñas van a influir entonces eso quiere decir que en cada rincón del país podemos encontrar aves que tal vez 20 kilómetros más adelante no las podemos encontrar entonces el aviturismo pretende desarrollar esas finezas esas cosas tan específicas que la persona que viene con un tiempo muy limitado de otros países pueda contar con la capacidad de un guía conocedor que lo lleve directo a donde tiene que ir directo al ave que le falta directo al ave que quiere ver no importa que sea solamente algo muy común un tucán una lapa gente viaja miles de kilómetros solo por eso pero si no conocen a la persona indicada pueden pasar muy frustrados manejar horas ir a lugares equivocados y no ver el ave que quieren ver entonces ¿por qué es tan importante para el sur? porque el sur es muy variado desde San Vito que tiene la zona de las tablas y bajando hacia la zona de Osa Golfito Buenos Aires son lugares que uno pensaría bueno pero eso es muchas plantaciones espiña palma que hay ahí y ustedes se sorprenderían y aquí entre nosotros hay compañeros fotógrafos excelentes que han dominado el comportamiento de las aves de tal forma que pueden decir más o menos por dónde van a salir cuándo en qué periodo del año van a salir cómo encontrarlas cómo suenan y eso es una ventaja grandísima Buenos Aires tiene las filas allá Camino Blanc que eso es súper especial ahorita vamos a tener expertos de Buenos Aires de Osa la zona de Golfito corredores que nos van a decir por qué su zona es especial por qué su zona es diferente a otra zona que está solo a 20 a 30 kilómetros de distancia pero que no tiene las mismas especies que tienen ellos esto nos trae muchos beneficios no sólo para las comunidades para los individuos como son los guías que con eso mantienen a sus familias sino también para el ambiente los beneficios son muchísimos los guías locales se ven obligados no pero si si usted es inteligente como guía va a optar por aprender un idioma que no sea el español entonces va a aprender inglés pero como hay tantos guías en inglés entonces tal vez va a optar por aprender francés alemán otra cosa entonces al haber tanta competencia también hay una presión por sobresalir por ser especial por ser un guía que te llame porque sabes todos los cantos o porque sabes muchos idiomas entonces te llaman de varios grupos entonces eso es siempre ser mejor tratar de ser mejor y sobresalir adquirir mucho conocimiento las comunidades se pueden organizar eso es muy especial muy importante porque si es un turismo rural comunitario como la mayoría en Cotobrus que es la experiencia que he tenido entonces el que el que paga dos mil colones por entrar a aquel sendero al final va a terminar almorzando donde aquella otra señora que vale cuatro mil colones por persona y se hospedó en la otra señora que le costó veinte mil colones la noche y rentó unos caballos que le pagó diez mil al otro señor y entonces esa es la idea que no solamente el aviturismo le genere al guía o al transportista sino que a una comunidad hay cosas negativas del aviturismo les cuento no todo es es positivo hay prácticas que no son éticas hay hay situaciones de de acosos de nidos por ejemplo en los pobres quetzales ahora hay mucho más control que antes pero yo me acuerdo en mis tiempos que que la gente no esperaba a las tres horas que había que esperar para el pobre quetzal sino que le empezaban a tocar el tronco al árbol estamos hablando de hace más de veinte años entonces se puede perjudicar si uno no tiene esa persona a la par que le pueda recordar de las buenas prácticas de las prácticas correctas de las prácticas éticas y así poco a poco los conceptos se cambian este es algo maravilloso porque cuando yo era pequeño el pajarero era el que atrapaba aves y ahora el concepto para las generaciones de ahora si un chiquillo tiene dieciocho quince años él ya no va a relacionar pajarear con atrapar aves sino que reemplazamos ese concepto por el concepto de la conservación de la observación de agua entonces quiero reiterarles mi honor de estar aquí con ustedes de poder presentarles así muy a grandes rasgos de que se trata el aviviturismo y les invito a que ustedes también puedan animarse tomar el paso no hay que viajar miles de kilómetros en el patio suyo hay cosas que usted se va a sorprender muchísimas gracias excelente Pepe muchas gracias por su participación y bueno definitivamente un apasionado de la observación de aves vamos a continuar ahora con la asociación ambiental finca cántaros y su labor en el tema de conservación de aves y bueno y de todo lo que tiene que ver con nuestra madre tierra así que le doy la palabra a Lili Briggs que es la directora de la asociación muchísimas gracias Mónica ahorita voy a compartir mi pantalla perfecto entonces muy buenas noches a todas y a todos y muchas gracias por el espacio de compartir en este evento tan lindo tan interesante y muchas gracias a todos que están conectados entonces hoy bueno como Mónica dijo mi nombre es Lili Briggs y soy la directora de la asociación ambiental finca cántaros y estoy acompañada por dos compañeros del equipo David Rodríguez quien es el biólogo regente y Randall Jiménez el corredor de alcance comunitario y no vamos a hablar de aviturismo en sí pero en un tema muy relacionado obviamente porque quiero compartir un poco sobre qué hace la asociación ambiental finca cántaros y cómo nuestros proyectos nuestros enfoques nuestras iniciativas apoyan la conservación de aves lo cual obviamente es súper importante para el aviturismo entonces quiero empezar dándoles el contexto o sea explicando un poco qué es la asociación ambiental finca cántaros hoy en día y cómo representa una transformación desde hace unos años porque muchos de ustedes ya conocen como la dinámica de finca cántaros hoy en día pero hay muchos de ustedes tal vez que estén conectados que conocen finca cántaros como un lugar turístico manejado por la señora Gail Hall entonces yo tuve la gran suerte de conocer a Gail Hall hace tres años y fue entonces por una conexión a través del San Vito Brookland uno de mis colaboradores aquí en San Vito por muchos años ya que yo estaba trabajando con el laboratorio de onetología de la Universidad de Cornell en un proyecto de educación ambiental enfocado en las aves que por dicho me llevó varias veces aquí a la comunidad de San Vito para realizar talleres y capacitaciones y investigaciones enfocados en el tema de cómo la educación ambiental enfocada en las aves puede cambiar las actitudes y los comportamientos y los conocimientos de los niños en cuanto a las aves entonces es una larga historia no tengo tiempo de contar toda la historia de esta noche pero al conocer a Gail Hall fue como algo destinado por decirlo así porque yo estaba buscando una oportunidad para mudarme aquí a Costa Rica y Gail estaba en un punto de subida que quería vender finca Cantros que estaba manejando por varios años por muchos años como una reserva natural con entradas para andar y disfrutar la naturaleza y las aves y tenía una tienda muy famosa y ella quería volver a los Estados Unidos entonces con eso yo tuve la suerte de comprar la finca Cantros y también compré la propiedad contigua a Cantros para poder ampliar el proyecto de conservación de Gail entonces aquí es una foto de Gail y yo en la parte de Cantros que conecta la Cantros que ella reforestó por muchos años y la nueva parte parte que yo agregué que ahora está en el proceso de reforestación también y con eso realizamos la transformación de finca Cantros como un sitio turístico a una asociación ambiental finca Cantros y entonces solo para resumir la asociación ambiental finca Cantros hoy en día es una organización no gubernamental sin fines de lucro registrada en Canadá de donde soy pero con base física aquí en San Vito de Cotobrus Costa Rica y nuestra misión perdón no puedo mover esta vara perdón nuestra misión es aprender conectar actuar y la visión creando comunidad e inspirando acción a través de educación ambiental y hoy lo que quiero hacer en estos pocos minutos que tenemos juntos es explicar un poco sobre cómo nuestros tres pilares principales de la ONG están apoyando la conservación de aves entonces educación ambiental es el eje principal es como el corredón de todos nuestros proyectos en finca Cantros pero también tenemos proyectos de reforzación e investigación y contamos con el equipo increíble Randall Jiménez como mencioné el corredor de alcance comunitario David Ríguez el biólogo regente Calda Azofefa el corredor de educación ambiental y Jemiri Badia el encargado de mantenimiento de la propiedad y ahora yo quiero empezar a explicar uno por uno estos pilares y cómo cada uno apoya conservación de aves empezando con educación ambiental yo mencioné muy rápido que fue una colaboración con el San Vito Bird Club el club de aves de San Vito que me me llevó a San Vito por primera vez en 2012 para realizar un taller sobre el tema de educación ambiental un currículo de educación ambiental llamado detectives de aves que yo desarrollé durante mi tiempo con el laboratorio de onetología de Cornell y de hecho este proyecto es disponible en muchos otros países en Centroamérica y también en América del Sur pero tengo que admitir que entre todos los países que yo estaba visitando para impartir talleres capacitando educadores en el uso de ese currículo para que ellos pudieran impartir el currículo e inspirar el amor el interés por las aves y la construcción y también la ciencia participativa enfocada en aves entre todos los países Costa Rica y estaciones de San Vito siempre me atrajo lo más entonces ahora que no estoy trabajando con Cornell todavía pero liderando cinco cántaros todavía estamos colaborando muy estrechamente con el club de aves de San Vito y apoyando los proyectos de educación ambiental ofreciendo el espacio de la finca para realizar las actividades en nuestras instalaciones el San Vito Bird Club tiene su oficina oficial y colaborando en muchos eventos comunitarios donde invitamos a miembros y los maestros de detectives y aves dentro de San Vito Brooklyn para realizar las actividades del currículo también tenemos otra colaboración con otra ONG pero es una ONG de Canadá que se llama la Fundación Bateman que tiene un proyecto que se llama Nature Sketch o bocetos de la naturaleza y un componente de este programa que está enfocado en conectar a los niños a la naturaleza a través del arte es una unidad o una lección sobre aves entonces estamos llevando a cabo varias actividades usando ese currículo no solamente en eventos comunitarios pero también en eventos únicos invitando grupos específicos para participar o también impartiendo el programa en otros eventos de la comunidad donde nos nos han invitado a participar y ya he mencionado eso pero en nuestros eventos comunitarios casi siempre tenemos un componente de obstrucción de aves nuestro otro pilar reforzación está en colaboración con la iniciativa regional del corrido biológico Amistosa entonces nuestros proyectos de reforzación busca conectar finca cántaros con los bosques alrededor por eso le comenté rápidamente al inicio el hecho de que estamos reforestando esa propiedad contigua a finca cántaros que es potrero de la misma forma que cántaros original por decirlo así era cuando yo cuando Gué la compró hace casi 30 años entonces la idea es de ir reforestando ese potrero a través de proyectos en colaboración con la comunidad para obviamente crear hábitat para las aves entonces uno de nuestros proyectos se llama el bosque de los niños de Cotobrus y este proyecto se inició en 2019 invitando a los niños participando en el programa de detectives de aves a venir y a sembrar cada uno un arbolito en ese espacio que se llama su bosque el bosque de los niños de Cotobrus y ya que estamos muy poco de tiempo parte de nuestros esfuerzos de investigación involucran el monitoreo estructurado de cómo las comunidades de aves van a ir cambiando con esos esfuerzos de reforzación entonces estamos usando una metodología muy rigurosa que se llama programa de América Latina para las aves silvestres con un ingreso de los datos en Iber para poder ir documentando a través de los años cómo la regeneración del bosque va a cambiar las comunidades de aves ahí donde hay actualmente potrero en comparación con otras partes de la finca donde hay bosque secundario más viejo y para terminar tenemos la gran emoción de enunciar que hace poco activamos lo que se llama una estación motos que es solamente la segunda estación en todo Costa Rica que forma parte de una red que se llama el sistema de rastreo de vida silvestre motos motos significa movimiento en latín y es un proyecto dirigido por una ONG que se llama Birds Canada y ayuda a rastrear el movimiento de varias especies pero especialmente las aves y el punto es que conociendo mejor los movimientos de las aves podemos realmente entender mejor sus necesidades de conservación y desarrollar planes de manejo de conservación más rigurosos más efectivos que realmente nos puedan ayudar a conservar esas aves que todos que todos amamos y bueno eso fue súper rápido pero espero que les haya dado por lo menos una pincelada y de hecho espero que les haya dado con preguntas que puede inspirar más seguimiento y conversaciones y nos puede contactar por estos medios entonces muchísimas gracias de nuevo por el espacio de compartir excelente lily muchísimas gracias bueno para para nosotros verdad como agencia para el desarrollo y como comisión de turismo foro tour el aviturismo verdad y todo el tema de conservación es sumamente importante para lograr que tengamos este tesoro que tenemos como lo mencionaba muy bien don mario verdad en la zona sur por mucho tiempo y podamos disfrutarlo y aprovecharlo de la manera correcta y excelente la labor que hacen ustedes tanto el club de observación de aves de Zambito como finca cántaros en esta titánica labor que es conservar y proteger a todas estas especies que disfrutamos en nuestros cantones del sur muy bien ahora sí para continuar vamos a darle el espacio a Henry Sandin que sería el guía pajarero de osa que va a compartir con nosotros que hay en osa que podemos hacer que podemos observar así que adelante Henry buenas tardes muchas gracias por el espacio yo igual que Lily voy a compartir pantalla entonces a mí me tocó pues el cantón de osa pues el cantón de osa básicamente comprende lo que es desde casi que dominical uvita palmar norte sierpe y parte de osa muy importante que tiene el humedal de sierpe que que es buenísimo para aves de agua aves acuáticas también también tenemos lo que es parte de corcovado aquí como se ve en la foto también está la costa en la parte de corcovado draque el frente de sierpe estos son los humedales de sierpe como dijo mario hay muchas especies endémicas por acá esta es una de ellas tal vez una de las más importantes el colivirio de manglar es uno de los que son totalmente endémicos de costa rica muchos pajareros de todo el mundo vienen aquí solamente a observar esta ave que se ve solamente aquí también está la cotinga la pico amarillo es otra especie que es endémica de aquí y al oeste de panamá muy exclusiva el humedal de terra de sierpe también tiene poblaciones de la garza agami que es muy rara en todo el país muy difícil de ver también se puede ver en corcovado pero más común verla en sierpe también en corcovado podemos observar el caracara avispero o caracara cacao no sé cómo cómo lo conocen este es como muy exclusivo de esta zona en todo costa rica hay una pequeña población también en el norte pero pero esta de aquí es como la la más abundante la más la más saludable en sierpe también alrededor de los de los arrozales se observa este zopilote cabezigualdo es una de las cuatro especies que hay tal vez la más rara de todas muy pocas personas saben que existe es un zopilote muy lindo con una cabeza muy linda y ahora muy recientemente también se dividió esta especie antes estaba unido con el búho vermiculado ahora esto se llama búho de chocó este búho viene de Sudamérica y en realidad ahora está para esta zona para la zona de draque y la zona de golpito también está también hay poblaciones pues no pude ponerlas aquí pero también Osa cuenta con una pequeña población de piquero patirrojas que son pues uno de los pocos lugares donde hay también si van al mar a hacer lo que se llama giras de giras de mar ustedes pueden ver aves acuáticas están los piqueros están los u u u u u u c u u u u u u u u Gracias. Gracias. ¿Estás por ahí o tienes algún problema? Un problema, tenía un problema ya. Perfecto. Ah, como decía, también se pueden hacer giras pelágicas, muchas veces las hemos hecho saliendo desde Drake, muchos de los compañeros aquí presentes se las han hecho y saben que es muy bueno. Se pueden ver aves muy raras que vienen desde Sudamérica, que se ven muy pocas veces. También desde Drake hacen a la isla del Caño, donde también se pueden ver aves que migratorias, que muy pocas veces se logran ver desde el sur. Uno de ellos es el Piquero de Nazca y también el Incatern. Y, sí, el Cantón de Osa definitivamente es uno de los lugares que deberíamos de visitar para observación de aves. Muchas gracias. Creo que esta sería toda mi participación. Perfecto, Henry. Muchísimas gracias por su participación. Excelente el aporte desde Osa. Y continuamos con el Cantón de Golfito. Para este cantón vamos a tener la participación de Dionisio Pañagua. Adelante, Dionisio. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Yo, en realidad, es muy difícil no montarse sobre las presentaciones de los compañeros. Pues, el bloque de la zona sur, muchos de los cantones tenemos hábitos similares. Yo voy a hablar, entonces, lo que compete al Cantón de Coturú. Perdón, de Golfito. Golfito es un cantón que tiene mucho potencial en el avistamiento de aves porque tiene muchas áreas protegidas. Tiene más de la mitad del Parque Nacional Corcovado. Tiene el Parque Nacional Piedras Blancas. Tiene la Reserva Forestal Golfo Dulce. Tiene la Reserva de Golfito. Además de que esto tiene varios humedales en las bocas de los ríos. Entonces, eso hace que la biodiversidad en aves sea muy alta, ya que abastamos varios ecosistemas. Al igual que lo que decía Henry, desde Golfito se pueden hacer tour de aves pelágicas. Se pueden visitar diferentes ecosistemas. Una cosa interesante es que la península, a pesar de que no es tan grande, tiene montañas de 800 metros de altura, donde hay bosque nuboso, en la parte alta. Y ahí, curiosamente, se ven especies de elevaciones medias como las que se pueden ver en Zambique. No es fácil verlas porque las poblaciones son pequeñas. Pues las partes altas de las montañas no son áreas muy extensas. Pero, por ejemplo, aquí en Osa se puede ver el White Rock. Perdón que le diga los nombres en inglés porque mi formación es de guía. Y además que yo soy un poco perezoso para aprender nombres científicos. Ya que la mayoría del turista, lo que le interesa se llama en inglés. Entonces, en la parte alta de las montañas, tenemos el White Rock Mannequin, la Speckled Tannager, Silver Troll de Tannager. Tenemos migratorias altitudinales, como el pájaro Campana, que baja aquí hasta Corcovado, lo que es la Reserva Poristal. Al otro lado, en Golfito, una especie que, que si no viene aquí, habría que subir hasta el Parque de la Amistad, subir hasta el Cantón de Corpuros. Pero, los tenemos aquí visitas. De hecho, se acaban de ir hace poco. Tuvo mucha actividad de pájaros Campanas aquí abajo. También tenemos como las Elegant Lymphonias, los Calified Dagnis, White Trotted Trash. Son especies que se reproducen en elevaciones medias y bajan aquí también. Luego tenemos las migratorias que vienen del norte, que son un montón. Entre ellos muchos son Correlimos, que se ven en los estuarios, los manglares. También tenemos las migratorias reproductivas de Sudamérica, que son pocas, pero vienen también a near. Ahorita hay una colonia de, esta es la suala del caído, la famosa tijerilla. Aquí tenemos una colonia muy bonita, donde hay varias aneando en una finca. Entonces, hay un potencial muy grande, además de que tenemos un montón de casi endémicos. Hay dos endémicos, como el polimbrío y el manglar y la tanga de la hormiguera, que es muy exclusiva de lo que es la península y el Golfo Dulce, que para verla hay que venir acá. La península ha mejorado mucho en el acceso, que también eso era un poco difícil, ya que es una de las zonas más alejadas de la gran área metropolitana. Estaban un poco lejos para los operadores que más trabajan en el aviturismo, traerlo hasta aquí abajo. Pero la infraestructura ha mejorado. Ahora tenemos una calle en muy buen estado, de pavimento hasta Puerto Jiménez. Ahorita están reparando la edad, que se le están haciendo puentes desde Puerto Jiménez hasta Carate, desde Puerto Jiménez, de Rincón hasta Drac. Entonces, estamos mejorando muchísimo la infraestructura. Eso, yo soy muy positivo, que eso va a ayudar muchísimo a que ahora el aviturismo aumente más, ya que antes era uno de los obstáculos, que a veces no se podían cruzar los ríos, especialmente en época ríos, y ya eso no va a ser un problema a largo plazo. También tenemos muy buen acceso a las zonas protegidas. Corcoado, por ejemplo, que es uno de los sitios más famosos de Costa Rica. Yo diría que todo el hemisferio occidental se puede accesar en barco, se puede accesar caminando, y antes se accesaba hasta en avión, y ahorita no. Pero es fácil accesarlo. Y una cosa que tiene Costa Rica en general, bueno, lo estoy enfocando desde Golfito, y que los turistas se lo hacen ver a uno, es lo fácil que es ver las aves en Costa Rica. Pero eso no se debe al trabajo de los guías, ni al trabajo del ICT, eso se debe a todo un proceso de educación ambiental que comenzó hace muchos años, donde ya la gente no mata a los pájaros. Antes, la gente, todo lo que vivía la disparaba con flechas, especialmente los niños, los animales eran tímidos, y a veces la gente me dice, usted ha visto que las chachalacas y los tucanes son una plaga. ¿Cómo hay? Pero no es que sean reproducidos de más, pero es que ya no los comemos. Antes todos los comíamos. Ahora, ver pavones, ver gallinamús, lo que decimos gallina de monte, por ejemplo, en sirena es tan común, y no tienen miedo, se quedan ahí. Eso es una ventaja que como país tenemos sobre otros países latinoamericanos. A veces yo he visto guías que se asustan un poco por el tema de que Costa Rica es muy caro y que las medidas y que vamos a faltar el turismo. Pero a mí no me asusta, porque lo que nosotros hemos alcanzado como país en todos los cantones, a ellos les va a tomar muchísimo tiempo. Pueden tener partes nacionales y todo, pero los animales no se van a amasar de un día para otro. Las aves no se van a reproducir de un día para otro. Nosotros hemos invertido un montón de años de educación, de cambiar la mentalidad de la gente, y eso ha repercutido y que hoy tengamos una población de aves increíbles. Yo aquí en Jiménez, ahí no sé si escuchan, pero allá afuera, en ese momento hay un montonón de loras. Jiménez es un espectáculo todas las mañanas y la tarde. Eso es un atractivo turístico. Los turistas aquí se levantan, es difícil que un turista no se emocione de ver esos palos cargados de loras. Aquí en Jiménez, las lapas abundan en el centro de la calle. Ustedes los turistas, hasta que se entran en un inirio cuando ven eso, hasta uno. Yo cuando llegué a Jiménez y yo vi las lapas, yo no sabía si eran domésticas o eran salvajes, y después las vi a volar de los jardines de las casas. Ya la gente ni las vuelve a ver, la gente se acostumbró tanto a ellas, pero eso es lo que para extranjero se vuelve loco. Eso no lo van a alcanzar muchos otros países. Eso es algo de lo que todos los tipos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos alcanzado. Todavía hay mucho que cambiar, yo lo sé, y a veces uno se siente un poco decepcionado de ver que todavía hay gente de casa y que tardan, pero cuando uno viaja y va a otros países y ve que no hay nada, que todos se lo han comido, que ver un ave y hay que perseguirlo con la cámara porque no se deja fotografiar. Y aquí más bien se le pasa, a mí los tucanes ahí llegan al pato de mi casa a comerte las papayas. Usted pone bananos y al momento tiene un montón de sargentos, viuditas y todo. Los pájaros no nos temen aquí. Y entonces es una ventaja que tenemos y eso es lo que hemos logrado como nación y en lo que todos los tipos tenemos que sentirnos orgullosos. Perdón que me salí un poco del tema quizás, pero creo que ¿qué haríamos con que el INCT invirtiera montones en campañas de turismo si vienen los turistas y no van a ver a... No los podemos sobornar a los pájaros para que vengan y posen para fotos? Pero eso es una ventaja. Ahora Costa Rica está vendiendo un producto que sí se ve. No estamos vendiéndole humo a los turistas. Estamos vendiendo algo que es real. Y uno sabe que van a venir a Costa Rica y en cada cantón van a llevarse buenas fotos de las aves. Y como decía Pepe, hay una generación de guías locales que saben dónde está todo. Entonces ahora tenemos los pajareros que les decimos los twitchers que vienen por targets que ya saben, ya han visto tanto en la vida y vienen por ciertas especies. Pero tenemos guías tan buenos en todo el país que ellos ya saben dónde están. Mira, ahora hay un montón de grupos de WhatsApp. Yo cada rato tengo más bien que estar nada más dándoles ni leo lo que dicen porque tantos. Pero es tan bonito ver a la juventud, a esta generación de gente joven, apasionada, estos que están viniendo ahí para arriba, que se contagian por la fotografía, por la observación de aves, gente que ni siquiera trabaja en turismo y usted los ve invirtiendo en equipo fotógrafo porque es caro, porque se les hizo un hobby. O simplemente ponerle bananos y papayas porque para muchos son de leche sentarse a ver ese desfile de colores ahí en Madrid como le pasa a mi vecino. Es un señor mayor y ese señor siempre anda ahí en su bote por las orillas de los ríos recogiendo bananos porque no le puede faltar banano porque tiene un montonón de pájaros porque ha mantenido un comedero por años y él se siente orgulloso y los nietos llegan ahí y hasta los pájaros a veces le paran en el banano mientras tiene el banano en la maña. O sea, ver a nuestra sociedad enamorarse por la naturaleza es algo que realmente inspira y yo sé que todos nuestros cantones tienen un montón de ecosistemas pero lo más importante es tener una sociedad educada, una sociedad que valore, que aprecie y que aprende a darse cuenta que somos dichosos de vivir donde vivimos y que tenemos que cuidar esa biodiversidad tan rica que nos representa a nivel mundial y que tiene alcances que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Costa Rica, el nombre Costa Rica suena en África, suena en Asia, suena en Europa, suena en todos los continentes como un país de naturaleza. Hemos vendido una imagen, hay que cuidarla y hay que seguir luchando por eso y por eso admiro los proyectos como el de Lili y como tantas pequeñas ONGs y grandes ONGs y gente que pone su granito de arena por seguir educando y por seguir mejorando y creando más hábitat para las aves que cada día lo necesitan. En Costa Rica hemos perdido mucho pero también estamos ganando terreno cuando se compran tierras para reforestar y para crear más hábitat para esas especies que se han quedado un poco escasas de agua. Bueno, en mi parte eso es todo. Perdón si también me salí el tema pero yo soy guía y lo veo desde ese punto de vista y creo mucho en la educación ambiental y creo mucho y me alegra mucho también, me siento muy orgulloso de ser Costa Rica y me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado como nación a nivel mundial y muchas gracias por estas iniciativas porque realmente la zona sur ha sido quizás una de las zonas que a pesar de ser una de las más ricas en biodiversidad porque tenemos bosques tropicales lluviosos estamos con mucha influencia en los bosques suramericanos al estar aquí en el sur y tener condiciones climáticas similares habíamos estado un poco desconectados y creo que ese trabajo que está haciendo el ICT está funcionando porque como una cuñita ahí aparte este año yo nunca había visto tantos tantos chicos en Corcovado como este año yo creo que eso se debe mucho a la promoción que se ha hecho a nivel país para que la gente venga y visite el sur muchísimas gracias gracias Dionisio excelente participación y eso es pues lo que motiva y lo que enamora verdad las personas escucharlos a ustedes sus experiencias y esa pasión que tienen por las aves y bueno desde las organizaciones de turismo que estamos en Foro Tour que representamos los cinco cantones hay un compromiso con la educación ambiental de la conservación y estamos enamorados de las aves también y esta es la iniciativa que esperamos repetir cada dos meses con diferentes temas verdad y de paso verdad ustedes están cordialmente invitados para proponer temas y para abrir estos espacios para que para que el país y el mundo conozca verdad lo que tenemos en el sur de Costa Rica que es mucho muchísimas gracias Dionisio con mucho gusto continuamos entonces con Daniel Hernández que va a conversar sobre el tema de avistamiento de aves en el cantón de corredores adelante Daniel hola no sé si si me escuchan perfecto adelante ok buenas noches primero que todo agradecer por esta oportunidad y saludar a todos los compañeros que que están viendo todos acá nos nos conocemos y siempre nos pasamos los tips para ver las eh los mejores aves o los o las aves que que siempre andamos buscando eh quería comentarles un poco de Ciudad Neyli que como todos saben es uno de los lugares que está más lejos acá en la zona sur tenemos bastante biodiversidad y tal vez cinco especies de aves que son como las más buscadas por por todos los los bajareros que que nos visitan ya sean eh ticos o extranjeros eh siempre eh buscan por lo menos estas estas aves poder llevárselas en sus listas eh aquí en la foto el del lado izquierdo que es el colibrí garganta de zafiro que es una especie relativamente nueva en la lista de aves de Costa Rica eh tal vez por el año 2007 2008 fue el primer registro que hubo que como todos los colibrí de verdad llaman muchísimo la atención a todas las personas aparte de sus colores verdad que como su nombre lo dice tiene una garganta lindísima eh color morado eh es una especie que ha venido expandiendo su su territorio eh desde Sudamérica y que por dicha ahora eh tiene eh digamos que entre comillas una distribución muy limitada acá en lo que es Ciudad Neili eh 447 y toda la zona fronteriza con Panamá eh siempre cerca de arbustos en lugares abiertos y potreros y pues eh muy muy lindo siempre poder verlo eh al lado derecho eh tenemos otro pájaro que es súper famoso acá en la zona que es el del gavilán sabanero o gavilán colorado eh también también una especie eh recientemente ingresada a la lista de 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 Costa Rica igual no sé si fue tal bien como en 2008 que fueron su primer registro eh acá en el país y hace como seis siete años eh fue encontrado por dos amigos el el primer nido de este de este gavilán acá en la en la zona sur dos de las aves que son muy 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 buscadas acá en en lo que es ciudad mail eh tenemos un hábitat muy muy variado acá eh pues se puede pajarear cerca de de arrozales cerca de de canales entre ríos eh pastizales altos mucha maraña que como decía Pepe eh siempre siempre hay algo que que ver eh donde uno menos lo espera puede salir eh alguna especie eh importante o diferente o o algo nuevo que siempre eh es muy es muy satisfactorio poder eh observarlo acá acá tenemos otras otras dos eh especies muy conocidas acá en la zona sur eh que también todos los pajareros necesitan verla y tenerlos en sus listas a la izquierda es el carpintero lomi rojo que es una ave súper pequeña es un macho tiene su corona roja y aunque tal vez en la foto no se ve mucho tienen el eh el lomito ahí en la colita como rojo siempre muy cerca de los de los eh de los ríos de bosques de galería eh a veces en grupitos de tres o cuatro siempre muy bonito y a la derecha eh de la pantalla el eh el perico carasucia como le llamamos comúnmente comiendo una guayaba eh que por dicha en por lo menos acá lo que es corredores tenemos una población súper grande de esta especie y siempre son muy muy bonitos verlos eh les gusta comer guayabas y siempre como eh comiendo de este pastizal de este pasto alto o arrozón como le llamamos a veces eh y acá por último tenemos una uno de los pájaros que es muy emblema también de acá de la zona sur que aunque tiene distribución eh en algunos otros puntos del país que es la polluela pico rojo eh siempre hay ansios ¿verdad? por la gente por poder conocerlos ya que tiene unos hábitos muy unos hábitos muy complicados siempre eh metida entre los arrozales ya que es un ave que no normalmente no la vamos a poder ver volando o perchada en un árbol eh entonces este es un poco difícil poder encontrarla acá en corredores tenemos un eh algo que es muy curioso ¿verdad? que cuando estamos en la época seca pues es increíblemente seco y cuando estamos en la época lluviosa es súper lluvioso este es uno de los pájaros que normalmente podemos ver en época lluviosa ya que todos los arrozales empiezan a inundar y ya los pastos están muy crecidos y los arrozales entonces es uno de los momentos más más fáciles eh de poder observarla tenemos tenemos en el sur también dos puntos muy famosos para observar aves que es el punto de la papallera como lo llamamos que es atrás del hospital de ciudad neil que es un lugar increíblemente bueno para observar aves donde se pueden observar tal vez en una mañana 80 especies 70 especies un día muy bueno o hasta más con casi todas estas especies que hemos visto en la en la en las fotos y el otro lugar que también es muy famoso y conocido por los pajareros que es el lugar de las pangas que es un humedal que no sé si podemos llamarlo así es un humedal que normalmente lo siembran de arroz y en la temporada de migración es increíble ir a ver 5 mil patos muchas especies migratorias como correlimos patos reinitas orioles y todas esas aves que nos gusta ver entonces los invito a todos los que no conocen la zona sur y quieren venir a conocer un poco del lugar y de las aves de acá que tienen mucho para venir a conocer ya sea golfito puerto jiménez zambito corredores o palmar o cierpe les aseguro que no se van arrepentir de todas las aves y de todas las cosas buenas que pueden pasar acá muchas gracias de nuevo por la oportunidad de hablar un poco de de las aves de mi zona que es acá Ciudad Ney y los saludo y los espero pura vida gracias Daniel excelente su participación y si estas esta zona riquísima verdad y el esfuerzo de trabajar en conjunto los cinco cantones creo que que es una buena iniciativa para continuar atrayendo más turistas a la región continuamos hicimos el recorrido empezando por la zona baja de la región ahora vamos a subir al cantón de Cotobrus y para eso vamos a contar con la participación de Jason Figueroa así que adelante Jason hola buenas tardes muchas gracias por la invitación de verdad feliz de estar aquí y aportar un poquito a lo que tenemos en en nuestra área verdad este mi nombre es Jason Figueroa trabajo como guía naturalista de la estación biológica Las Cruces para la OET este tengo ya algunos añitos este trabajar por ahí y también ahí de vez en cuando 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 no hay COVID este también me tiro de guía ahí los fines de semana y y que ahí cuando haya el chance verdad cuando no tenga que trabajar entonces voy a empezar con una pequeña presentación a mostrar un poquito las aves que tenemos en nuestra zona vamos a compartir pantalla no sé si lo ven espero que sí vamos a ver correcto Jason se observa nada más darle presentar y listo sí ya vamos ok aves del cartón de cotoros voy a empezar con esta pequeña ave como presentación pero primero voy a poner una pequeña frase que dice así creemos que los pájaros enjalados cantan cuando en realidad llora es una frase de un señor que se llama John Webster que no sé quién es pero ya me llamó la atención especialmente porque cuando inicié yo creo que fue algo que me que me hizo a mí ser amante de las aves seguirlas adorarlas quererlas cuando niño soy menor de cuatro hermanos mis hermanos cazaban aves de vez en cuando recuerdo que yo abría la jaulita y los hacía escapar porque me daba lástima no me gustaba verlos ahí mis hermanos varias veces me pegaron un par de cocachos verdad y sí entonces para mí fue una parte triste ver eso verdad Nito ahora recalcó unas cositas ahí que antes no habíamos tantas aves como vemos ahora eso me hace feliz recuerdo que el primer tucán que vi tenía siete años y para mí fue como bueno fue un shock ver un tucán ahí en la ventana de mi casa para un árbol de guayaba comiendo los primeros que había los primeros tucanes que vi en mi vida fue porque mis hermanos los habían les habían metido pegado una perada con una flecha entonces imagínate verlo libre esa vez fue como parte de mi inspiración también recuerdo que escuchaba a los jilgueros cantar en las jaulas era súper triste pero bueno ahora gracias a todo ya voy al bosque y los escucho bastante y es poco lo que vemos ya en jaula verdad bueno cotobrus más o menos verdad no es exactamente pero más o menos cerca de 430 especies de aves registradas tal vez un poquito más tal vez un poquito menos algunas endémicas que solo se pueden ver entre el área de Costa Rica y Panamá que la mayoría vienen del perdón vienen de de Suramérica y su distribución termina por acá especies llamativas tenemos en la zona cotobrus tiene esa característica verdad que es un pequeño valle que sube hasta hasta montañas bien altas por ejemplo ahí tenemos la zona de 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 las tablas donde podemos observar quetzales podemos observar pájaros campanas en su temporada verdad y otro montón de especies que son definitivamente hermosas verdad como tucansillo verde clorofonias eufonias elegantísimas bueno hay un montón de aves que cuando usted va ahí de veras se vienen en shock aparte que también el lugar es hermosísimo verdad es un lugar que vale la pena visitar cotobrus está ubicado bueno claramente en la zona sur nosotros colindamos con panamá este creo que corredores y buenos aires y arriba talamanca con el distrito perdón el cantón de talamanca del lado caribe tenemos algunas especies que no sé si que bueno que realmente solamente vamos a lograr ver en cotobrus por ejemplo el manaquín este el 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 manaquín que es una zona completamente bueno aislada aquí en el sur de 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 sanvitua no de cotobrus solamente se ve aquí cerca de la frontera igual que el mouse color tirano ahorita les voy a mostrar las fotos ahí para que las vean y este foliage cleaner o jarasquero o limpiahojas no sé cómo se dirá en español igual yo como soy guía me aprendo todo en inglés y después nunca me sé nada en español este este trepador mosquero este igual es un bicho que solo vemos acá en la zona es bien raro según he escuchado hay reportes por monteverde pero la verdad no sé cuán cuán seguro es verdad y bueno el ave también se logra ver en sudamérica y hasta méxico pero acá en costa rica solamente lo vamos a ver acá en la zona eso es un par de fotos de lansdale manakin este es un pájaro hermoso vale la pena verlo hace unos días visité un parche donde estamos trabajando y logré ver el macho bailar junto con otro macho y digamos es una escena increíble tú los ves y deseas como no irte de ahí quedarse ahí observándolos y ver todo ese desenlace todo el baile es una belleza todo lo que hacen también esta familia de manakin se conocen como los bailarines o los saltarines este es el famoso mouse color que es un ave que su distribución termina acá en la zona sur por ejemplo acá en en Zambito lo logramos ver ahí en un área donde a veces lo vemos en Costa Rica y a veces lo vemos en Panamá porque el pajarito está ahí en la pura pura en puro límite de la frontera entonces también es un le da un tip más al ave verdad y a ir a observarlo este es el famoso Roddy que es un pájaro que cuesta ver un montón a veces nos canta casi nos pieza ahí metido entre la maraña este y es bien difícil bueno la foto que ahí lo tengo en la mano es porque también trabajo con un poquito de investigación y esa ave hace un par de semanas la atrapamos en uno de los bosquecitos de acá de la zona por la libertad creo que fue entonces y esta foto es de Henry Henry tiene muchas fotos buenas la mayoría que voy a presentar aquí son de ok esas son las tres especies que yo creo que le dan un buen plus a Zambito digamos como especies únicas que se van a poder ver acá después claramente especies que yo yo me haría como como que vale la pena observar y muchos que vivimos acá en la zona no sabemos que la tenemos acá que si van ahí a las tablas solamente manejar una hora van a lograr ver quetzales ¿verdad? entonces vale la pena recargar que lo tenemos acá en Zambito igual este pájaro campana que es un ave que hace migración altitudinal no se ve toda la temporada acá en la zona lo vamos a ver más o menos entre enero hasta quizás agosto quizás agosto ya ellos empiezan a bajar en agosto algunas veces cuando la gente sabe que uno anda viendo pájaros ¿verdad? lo llaman ahí hey Jason miras que hay un pájaro campana cantando aquí en mi casa le digo yo oiga que bueno y es claro eso pasa mucho en agosto y marzo porque cuando hacen la migración de la zona baja a la zona alta ellos van de paso y ahí se perchan por ahí y se ponen a cantar entonces le llama mucho la atención a la gente que porque en ese momento está ahí y normalmente eso les va a pasar entre agosto o marzo ¿verdad? otro pájaro bellísimo que hace unos días les voy a contar una historia bonita de esta ave que sucedió acá ¿verdad? fue un pajarito que que en plena pandemia sabemos la situación ¿verdad? todo el mundo estaba asustado no quería salir de sus casas un muchacho por acá tiene una una pequeña soda este ya y casi no llegaba nadie a comer porque nadie hay nadie tras de que no hay plata ¿verdad? la gente no quiere salir por el miedo a la pandemia llegó este pajarito y se le puso a comer este aguacatillo que está ahí en el balcón de su soda ¿verdad? él nos pasó el dato ahí a un compañero nosotros tenemos un grupo que se llama Pajarreros del Sur y él nos pasó el dato y ya se hizo el boom ¿verdad? toda la noticia y resulta que esa ave llegó por un montón de días y tuvimos gente acá hasta que venía desde San José a observar esta ave y resulta que al muchacho se le llenó la soda ¿verdad? empezó a vender su comidita y ya y fue demasiado bueno para él entonces fue algo que lo inspiró a él ahora hasta tiene semillitas del árbol porque ya él ve que es algo importante ¿verdad? entonces un ave un ave sola digamos hace mucha influencia ok vamos por acá porque ah bueno la oropéndola crestada también fue una de las que mencioné por ahí atrás yo creo es un es una oropéndola bueno un pájaro que que no se vio aquí por mucho tiempo no se no se ha visto o no se veía anteriormente he escuchado historias de mis abuelos mis padres que había una oropéndola según lo que he entendido no era esta era la era la otra oropéndola ¿cómo se llama? la de cabeza castaña la chestnut oropéndola antes habían desaparecieron un tiempo y resulta que más o menos después del 97 esa se empezó a ver aquí en la zona sur la verdad no sé dónde fue el primer reporte en la zona sur pero sí recuerdo que aquí en Cotodrus fue como en el 97 entonces sí es un ave que se viene instruyendo de la zona perdón de América del Sur ahí va hacia el norte yo creo que ya se ve hasta por Pérez y ahí va para arriba ¿verdad? quién sabe hasta dónde va a llegar seguimos por acá bueno acá voy a recargar algunas especies que podemos ver en la zona que igual se ven en otras partes del país pero quizás que aquí tenemos ese plus es un poco fácil de ver el Brancolor Rositrose ahí le voy a pasar las fotos para que más o menos vean este es el Brancolor vi que hace poco lo reportaron bien arriba ya cerca de la capital o en la capital pura no recuerdo exactamente pero ya ya hacía muy bastante igual es un ave con distribución de Sudamérica y anteriormente solo se veía en la parte sur pero ya ahora se va bien se va distribuyendo más hacia arriba esta belleza la tangra rosada o no sé cómo se dice en español rodinosincla rocia una ave bellísima de verdad difícil de ver sé que acá tenemos una pequeña zona por campo 3 que se logra ver ahí hay un señor que se la sabe todas se llama Juan Abel Rosales este señor y los hijos de él son buenos pajareros que cuando quieran ir por ahí él los puede llevar a observar esa ave no es fácil claramente es una ave que se esconde muy bien entre la maraña es difícil de observar una de las especialidades de acá el colibrí de panza blanca gracias Randall por la foto una foto bellísima esta masilia es un colibrí bellísimo igual distribución solamente de Costa Rica y Panamá y más o menos la zona sur donde se ve es acá más o menos San Vito y creo que hasta Pérez y León otro también que es de por acá igual bueno este es endémico de Costa Rica y Panamá también entonces igual con distribución solamente en la zona sur la verdad que son aves bastante común de ver acá no no es que vamos a llegar a ver ahí no más fácil hay que encontrar como los puntos ahí con las las florcitas que les gusta verdad las palicobreas o algunas veces los raboegatos ahí si no hay un rufus pegándoles otro que es bastante fácil de ver acá es el el arrimón costarricensis es un pájaro bien bonito también otro pájaro también de maraña que se esconde muy bien este esta fotita la tomamos ahí imagínate en una cancha de fútbol que tenía un charralito alrededor yo recuerdo yo andaba con Henry ese día creo que es esa verdad entonces es otro de los pájaros plus de la zona esta belleza también el pionus menstruus el blue blue parrot este lorito este lorito gracias Memo por la foto por cierto que manera de foto este lorito también distribución suramérica y llega hasta acá llega hasta hasta la zona sur del país y también se puede ver en la en la zona sur caribe chiriqui cueldof esta paloma también es una paloma este endémica de costa rica y panamá se puede ver acá por ejemplo acá donde yo trabajo en la estación biológica las cruces ya subes un poquito ahí al sendero que se llama sendero rich y se puede observar si no también se puede observar también aquí en el cerro del paraguas y el lado del sector de las tablas pitier esta belleza que es otro colibrí endémico de costa rica y panamá esa foto es de marvin blanco es un colaborador de ciudad negra es un muchacho también un pajarero de ciudad negra este buenísima foto por cierto tenemos el saltato este famoso como le decía mi abuela come chayotes come puntas sin sonre que era buenísimo para romperle los quelites de chayote mi abuela no los quería mucho pero bueno ahí está es un pájaro también que se distribución de américa del sur y aquí lo vemos bastante común anida por acá yo he visto varios nidos y es bastante común por la zona si tienes un comedero ahí en la casa ahí te va a llegar ok que seguimos bueno también nosotros como vivimos tan cerca de la frontera con panamá este tenemos esa dicha verdad por eso el entendimiento y de ver cosas raras por ejemplo hace bueno yo creo que esto fue 2015 2016 creo que fue ese señor don juanabé rosales yo le digo que a todos los padres le llegan ahí a la casa a él ay perdón este nos reportó esta tangarita él dijo que estaba llegando una tangra ahí que le parecía un poco extraña y de verdad ya cuando cuando fuimos a verla nos dimos cuenta que era una una tangra que no se había reportado en el país bueno que habían intentado reportarla pero nunca habían tomado foto nadie entonces este fue el primer registro de foto que lo hizo Henry por cierto Henry Sandí este y gracias a un don abel que él fue el primero que la que la vio verdad y ya tenemos una especie nueva para el país desde ese momento entonces son cosas que pasan acá gracias a estar tan cerca de la de la frontera igual como pasa con este migratorio este migratorio llega ahí a la laguna de finca cántaros un pato bien bien lindísimo es un patico que se supone que es una un híbrido entre dos especies el blue wind teal y el green wind teal es un pato lindísimo que creo que por tercer año visita la laguna entonces siguiente migración ahí los que gusten visitar finca cántaros y ir a observar esta ave de veras que vale la pena y aparte de eso van a ver otro montón de paticos y cosas lindas por ahí este y para finalizar este pajarito que es una belleza este estaba por ahí por la unión también tiene una historia muy bonita gracias a ya no recuerdo el nombre del señor de la finca pero este pajarito le anidaba ahí a él hace unos años en un tronco el tronco se pudrió era donde dio una cerca y se cayó ahora el señor llegó este bueno él de casualidad dice voy a poner otro tronquillo ahí a la par a ver qué va a pasar le hizo hasta una chocolate al tronco ¿verdad? y resulta que este año llegó el el putú el pájaro estaca y se le se le se paró ahí en ese tronco y ya tiene su bebé ya el bebé yo creo que ya se fueron entonces digno de aplaudir lo que hizo este señor y aparte de eso digamos él preserva ahí el café lo dejó hasta en charralar para que el pajarito llegara entonces vea qué lindo todo lo que nos inspira a ser las aves ¿verdad? y ya esa sería mi presentación entonces muchísimas gracias y estamos para servirles ¿verdad? excelente Jason muchísimas gracias todas las maravillas que tenemos acá en el cantón de Cotobrus y bueno seguimos en la zona alta también vecinos del Parque Internacional de la Amistad como decía Jason ¿verdad? en la zona de Pitier tenemos esa joya inexplorada quizás ahí vamos a encontrar otras especies que aún no conocemos y para continuar con ese recorrido por la zona alta tenemos a Henry Fallas que va a conversar sobre el cantón de Buenos Aires adelante Henry un saludo para todos un gusto estar presente acá todos los compañeros pajareros de acá del sur prácticamente a todos los conozco y solo un hito me falta conocer en persona pero igual estamos en un chat de ahí y no, no para mí es un placer yo me informé como para taxónomo entonces de todo un poco ¿verdad? pero las aves como tal me llama muchísimo la atención tal vez ahí voy a utilizar algunos números que espero les guste para don Mario para Buenos Aires hay 511 especies de aves ya registradas para tenerlo ahí en consideración muy bien datos del cantón dice que tenemos un 80% del el demismo del país que representa 66 especies en este caso dos especies únicas en el país que solo en Buenos Aires se ven me imagino que ya más o menos bueno ahorita la van a ver en la presentación hay necesidad positivas de los nueve distritos cada uno tiene una especialidad o varias especialidades es curioso porque cada distrito como la altitud que tenemos ahí ustedes lo van a ver va de 60 metros hasta los 3000 entonces tenemos varios pisos altitudinales que favorecen la presencia de muchas y diferentes especies luego tenemos diferentes ambientes sabanas tenemos páramo tenemos lagunas bosque primario entre otros también hay bosque subalpino y demás pero es parte de las condiciones que tiene Buenos Aires que es curioso y vuelvo a recalcar que hay más de 500 especies registradas en el cantón ¿por qué puedo decir que hay más de 500? porque este hace más o menos 14 años inició con esto y cuando inicie inicie recopilando datos para el Instituto Nacional de Diversidad en su momento el INVIO de ahí fue donde me formé y para ellos se le hacía un registro de aves junto con la administración del Parque Internacional de la Amistad para nosotros más o menos ocupamos unos 80 kilómetros de zona de amortiguamiento del Parque Internacional de la Amistad entonces va bastante amplio va desde el pueblo de Altamira de Violey pasando por Violey pasando por Tres Colinas que en el rato Mario lo mencionó toda la zona de Cabagra también la zona que se arrima hacia Ujarrás cayendo acá por la zona de Santa María de Brunca pasando por Altamira Volcán entonces está bastante amplio el asunto en cada de esos sectores cada una de las comunidades tiene ahora brigadas de monitoreo biológico participativo con un proyecto que está haciendo el PPD o el PNUD en donde lo lidera un señor que se llama Jorge Picado que es el biólogo que está a cargo de ese programa y están formando niños y jóvenes en el tema aves también inclusive participan adultos entonces es bonito ver cómo va cambiando esta percepción hacia las aves don Jorge me puede pasar la siguiente diapositiva por favor como ustedes podrán darse cuenta ahí tenemos las especies emblemáticas gracias a Henry y Sandy por la foto de la polluelita ocelada como ustedes pueden ver esa ocelet cray esa bandidísima es muy difícil de ver y es el único sitio en las sabanas de Ojarraz Alitre donde se logra observar es una especie sumamente esquiva en el sentido de que puedes casi estar a la par de ella todos tres metros la escuchas pero no la ves entonces hay puntos estratégicos para poder fotografiarla pero hay que tener mucha paciencia tenemos el sabanero coludo este bandido sí es bastante visto en la zona tal vez ahí por la famosa plaza los supercampeones verdad que creo que algunos ya han visitado entonces podemos darnos cuenta de que esta especie es muy asociada también a sabanas y por lo tanto tiene una zona muy fuerte de presencia y inclusive tiene un par de meses al año que es entre mayo junio o a veces junio y julio que se mueve al oeste de su ubicación se mueve como unos 5 o 6 kilómetros y llegó a haber hasta 40 juntos entonces es curioso porque tiene un cierto movimiento sectorial por decirlo así no tanto altitudinal ahí está el rudibre que es el otro pajarito este es por fila minuta o espiguero o ladrillo tiene un punto específico en buenos aires en todo el cantón de buenos aires solo hay un punto en donde se logra ver que es detrás del redondel de buenos aires hay unas lagunitas que tienen ahí el sector de la empresa pindeco que todavía están por dicha están todavía sanas y esa especie tienen una población bastante fuerte en esa zona siguiente presentación por favor vamos a esperar que termine de lugar ah bueno aquí en esta tenemos una particularidad bueno compartimos especies con los cantones vecinos bien nosotros como buenos aires creo que si no es el segundo o el primer cantó más grande no el segundo cantó más grande de costa rica tenemos ese límite con zambito tenemos el límite con osa con pereceledón con talamanca también y bueno es bastante amplio entonces tenemos la cotenga pique amarilla curiosamente nos llega un pueblo que se llama la tinta solo ese lugar la hemos llegado a ver es el único sitio donde ha estado presente principalmente hembras llegan a ese sector pero la hemos visto casi a los 800 metros de altitud un grupo de nuevos individuos ahí tenemos a la derecha superior frente a ustedes está el rujo San Juan el centro de triofilos rufalvos blanco y rujo solamente entre el sector de paso real curré y una parte de changuinas que se logra observar después de ahí se pierde esa población y aparece después de patarraya acá abajo tenemos la altangra pechirosada que también lo mencionaba Jason que ellos la comparten nosotros tenemos una población muy amplia y muy fuerte hay un sector aquí que tal vez tiene 11 kilómetros cuadrados y posiblemente hemos registrado unas 12 o 13 12 o 13 grupos de esta especie con una presencia tal vez de 8 o 10 machos que están cantando para la temporada de mayo que es cuando aquí es mucho más fuerte su apareamiento entonces es curioso tenemos otro sector que se llama la laguna del silencio en donde el pájaro campana hace su movimiento altitudinal curiosamente llegan entre 10 y 20 individuos y se quedan en la última semana de diciembre y se van al final de enero esas son parte de las emblemáticas que tenemos siguiente presentación por favor y bueno solo agrego aquí está una de las endémicas que tenemos verdad nada más quería recalcar verdad que por ejemplo si fueran a Violey ahí van a ver hasta los nidos de la ofrenda que estaba que mencionaba Jason pero que ahí sí anida como en tres árboles la hemos visto para el lado de Tres Colinas donde mencionó don Mario inclusive tenemos el Cedar Waxwing que llega cada tres años cada cuatro años curiosamente llegan individuos desde 20 hasta 100 ahí se logra ver un grupo bastante grande también llega el Milo Vientre Blanco ese turno obsoleto y en la zona de Pilas el otro distrito ahí tenemos el Jacamar abundante la cámara el luz está ahí hasta le sale pero en cantidades hacia Volcán de Buenos Aires hemos encontrado el Sabanero Sparrow de este Botelis Sparrow que es es una especie rara y apareció y tuvimos registradas fotografías y para el lado de Peje que es una zona más cercana a Volcán en una receta privada que usamos como de tres o cuatro recetas privadas en el Cantón encontramos el Virión Emeraldino el Rain Strike Virio ahí aparece curiosamente tenemos ese Virio ahí hacia Siona de Violet también recuerdo está el Antifacito Sureño que creo que Jason también no lo mencionó para Zambito pero que lo compartimos el Masked Yellow Strats ¿verdad? y después encontraríamos que el Pinzón Barranquero que es otra especie de Caribe junto con el Efedrusa Nigri Ventris es uno de los Soterreis perdón de los Colivides de Pecho Negro Oriente Negro y ese le hemos logrado ver a César Roca Vécar que es parte del sector de Buenos Aires y este Pinzón Barranquero sí se ha extendido hasta Pérez Celedón haya aparecido como vuelvo a mencionar en este sector hay más o menos entre siete y nueve brigadas de monitoreo geológico participativo donde hay muchos niños que están aprendiendo extraordinariamente de todo esto tenemos cinco corredores geológicos es otro punto que también quería mencionar que es algo que está favoreciendo la participación ciudadana y que gracias a esos esfuerzos la gente se va enrolando más en esto ya no somos unos poquitos locos que vemos aves ya somos más y muchos niños interesadísimos me envían fotos mandan fotos a los chats diferentes y bueno es una participación increíble que hace que tenga un mayor mayor valor cultural y porque no comunitario verdad también bueno podemos mencionar que por ahí tenemos el contacto con la gente de Pérez Celedón en donde este está el grupo AVE que en algún momento se puede invitar a participar en un próximo encuentro y los diferentes temas que existen pues ahí creo que el chat va a estar abierto verdad si yo lo permite tanto Mónica como Jorge lo estarán indicando para poder este tener mayor participación en otros temas de gran interés para la zona sur entonces eso era la presentación por parte de Buenos Aires agradezco mucho la atención y un saludo para todos muchas gracias Henry por su participación excelentes aportes y bueno ese es otro reto incluir a Pérez Celedón acá y hacer un solo bloque verdad en toda la región Brunca agradecerle por los aportes y bueno como usted lo dice verdad el reto acá es seguir trabajando en la conservación seguir educando a las nuevas generaciones como el trabajo que está haciendo el Club de Aves de San Vito con detectives de aves y todo el trabajo que están haciendo organizaciones como la Estación Biológica Las Cruces ahora Lili con Finca Cántaros verdad que tiene proyectos ahí bastante grandes integrando también a las mujeres esperemos el reto también verdad que hayan también pajareras acá compartiendo la experiencia y este de nuestra parte creo que no hay consultas verdad Jorge en ninguna de las de las redes sociales ni en Zoom ok ok gracias a los de las me también me no me 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 ah Gracias.